Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti lo mucho que me gustas Y que poco me perdono todo de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Dímelo, las lunas buenas siempre son así Y las malas que se han engañado en mí Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Dímelo sin hablar y hazme sentir Dímelo que estás fuera de mí Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Gracias por ver el video.